Nos encontramos con la Argentina en el puesto 38, o sea que de 100 puntos solo tiene 38 para ser considerada un país más transparente, más libre de corrupción. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Hoy el Diario de la Nación publica el índice de corrupción en transparencia internacional sobre 100 puntos totales, que es el óptimo, que no obtiene nadie. Dinamarca está con 90 puntos. Los países con menos percepción de corrupción en el mundo son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Noruega. Siempre la península escandinava está a la cabeza. Y los que menos, Somalía, Siria, Sudán. Y nos encontramos con la Argentina en el puesto 38. O sea que de 100 puntos solo tiene 38 para ser considerada un país más transparente, más libre de corrupción. En este marco, ¿te imaginás a Alberto Fernández intentando ir por la reelección de presidente de la Nación? ¡Gracias!